hola amigos como ven acá me llegó la moto no sé si hace tiempo hice un vídeo de esta moto donde le curé esta parte de acá que la cadenilla se había había rosado había chicoteado en el cartel acá abajo y porque botaba bastante aceite y como ven hasta ahorita está sanita para que vean y creen que lo que he hecho el trabajo no es mentira hasta ahorita está bien pero esta vez ha venido por un pequeño problema que la moto empezaba a jaloñarse dice que hoy día empezaba ese problema pero yo al mirar ya le encontré el problema en esta parte si ustedes se dan cuenta está sulfatado por acá achicharrao el cableado ya y este 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 acá estos cables de acá que vienen alimentan a nuestras dos bobinas acá una dos bobinas como ven acá por acá sube y viene a dar acá las bobinas eso puede ser el problema número uno número dos si ustedes se dan cuenta acá está como su nalga del dueño todo mal logrado acá donde entra la bujía esa parte de ahí está ya muy esté desgastada y entonces esto al 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 prender la moto cuando tú aceleras en alta hace mal contacto porque está bailando ahí ya eso es otro problema eso también tienen que verificar a veces muchas veces un pequeño problema de este hacen bajar otras cosas te hacen cambiar otras cosas cuando haces esto de acá porque está bien miren me agarran meten ahí y jalan no sale porque porque esto tiene la parte de adentro donde entra la punta de la bujía está bien entonces el problema acá no es esto el problema es esto y acá también como ven ustedes agarran colocan pero me baila me lo meto ahí en la bujía pero sale entonces también tienen que ver no a cambiar las cosas por cambiar ahora sobre eso de lo que se está jaloneando acá voy a abrir estos son los cables que alimentan de la corriente a nuestra bobina si ustedes ven está achicharrado y sulfatado todos los cables esto eso está haciendo mal contacto en bajas revoluciones de trabaja normal la moto me dice él no pero cuando tú empiezas a acelerar a fondo ya empieza a chuparse la moto se jalonea entonces es por esto de acá lo que yo voy a hacer simplemente voy a hacer un seguimiento del cableado mire ahí está todo quemado voy a sacar acá y acá voy a sacar y voy a hacer un seguimiento hasta donde va el cable que está quemado y voy a tratar de dar la solución pero entonces lo que voy a hacer acá simplemente es voy a cambiar el cable voy a seguir hasta donde está quemado desde ahí voy a cortar voy a pegar y lo voy a traer acá los cables acá los 1 2 los cuatro cables que vienen acá para la boina los positivos y los negativos el negativo es tan mal ya entonces lo que voy a hacer es voy a hacer el seguimiento y ahí los hago ver hasta donde llega el problema acá como ven ya tengo los cables está achicharrado miren ya acá tenemos un cable negro con rayo roja este ya no sé ni qué color ha sido un azul con rayo amarilla y un negro entonces acá lo que tengo que hacer es si ya no encuentran el mismo color lo único que tienen que dejarse guiar es por los cables que vienen acá ya entonces cuando van a hacer este corta área hacer el empate de los cables que vienen del ramal se van a guiar por acá si acá lo ponen por decir un cable rojo en la parte de abajo donde van a hacer el empate vienen lo van a colocar acá al negro con rojo un ejemplo si acá colocan un cable blanco lo siguen desde abajo acá y lo colocan en este negro si colocan un rosado digamos en este cable azul con rayo amarilla lo siguen desde abajo lo cortan acá y lo colocan al cable rosado así entonces más o menos para que tengan una idea si no encuentran el mismo color de código de cable porque acá es en los talleres a veces no hay los códigos de colores ya entonces voy a tratar de ver voy a seguir a hacer el paso a paso y los voy a hacer ver hasta donde llega el quemada ahorita no puedo hacer porque está caliente la moto ahora como ven amigos acá cerca a nuestro balón de bombas he encontrado lo que está quemado todo esto lo que voy a hacer es sacar este es el cable negativo voy a colocar este desde acá para sacar para allá los otros ya los encontré ya estoy colocando entonces lo vamos a colocar acá y después lo que tienen que hacer es después de colocar todo bien en esta parte así si lo encuentran tienen que insertarlo no lo dejen pelado ya ahora como ven amigos ya lo cambia ya se vea un poquito feo pero importante que ya lo di solucion como yo les dije si no encuentran el mismo color de cable lo van a seguir hasta donde se ha quemado ya y hoy lo encontraba atrás allá en donde va el balón del gas ahí le he encontrado que se ha quemado este los cables el que viene este el cable marrón para alimentar al CDI con corriente de batería se ha quemado se ha quemado ha hecho un cruce allí se ha quemado y eso lo ha quemado al cable tierra de acá le he colocado este como los digo viendo viendo cable por cable pero no le he colocado el mismo color porque no he tenido pero lo importante es que traten de dar solución ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar como hemos encontrado ya 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 cholo dale arranque dale 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 que a veces te pasa con la moto, eso no es grave, porque no se ha tomado mucho, algunos me traen cuando se quema así el ramal a veces, y ahí tienes que sacar, muy bien. Como les digo ya, estos crucecitos que hacen no es grave ya, eso es a veces porque el cable se pela en alguna parte y chupa con negativo, y ahí es el problema que se quema los cables. Entonces se hace un cruce, ahorita como ven la moto ya prende, ya no se chupa nada, ahora sobre que les hablé, el chupón de la bujía también ya le cuesta un poquito ajustado porque se vaya a comprar ahorita. Cuando ven así la bujía, el chupón de bujía que está mal al principio que les hizo ver, y el de acá también igual, traten de cambiarlo para que así tenga buen contacto, y si no, en bajas revoluciones normal que trabaja la moto, pero cuando ya tú aceleras en alta revolución se te va a chupar, porque ya no agarra bien el chupón de la bujía ya. Entonces es la recomendación, bueno bien, eso sería todo, espero que os sirva en largo el video, no olvides suscribirte al canal para seguir subiendo este tipo de videos, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!